Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Sé que no, sé que no, sé que yo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu cara, sigo sin tu cara, Sofía Dices que amas, que dices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que me corté las alas, el piso mamá, el piso soñar Ya no te creo, ya no te deseo, ya no te deseo Pero, mira Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira Sexta no, sé que no, sé que sonó Sexte y yo, sonyo, yo, yo,拎ina Sofía Estmişitos, el piano, sigo sin tu caras, Sofía Chacha Chacha Hey 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 Chacha 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 Hi Chacha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!